...hoy estamos en este maravilloso enclave de Puerto Banús... ...en el restaurante Aretusa... ...como ustedes han visto, un restaurante maravilloso... ...y un sitio maravilloso en el que presentar... ...buenos productos de sabor a Málaga... ...bueno, cuéntenos un poco... ...sabor a Málaga y estos buenos productos... ...en el mejor enclave... ...por supuesto, nosotros como Macro... ...que estamos apoyando a sabor a Málaga... ...firmamos un convenio hace dos años en Madrid Fusión... ...y bueno, pues la idea de Macro como... ...el mejor proveedor de la hostelería... ...es potenciar todos los productos de Málaga... ...entonces bueno, qué mejor que estar apoyando a sabor a Málaga... ...en este evento tan importante. Además Macro cada día está creciendo muchísimo más. Sí, lo cierto es que sí, que los hosteleros cada vez confían más en Macro... ...y por supuesto, nosotros como empresa... ...lo que tenemos la obligación es de desarrollar todo lo local... ...y entonces bueno, por eso siempre donde está sabor a Málaga... ...intentaremos estar apoyándolo. Quizás este crecimiento también vaya unido a siempre tener buenos productos. Por supuesto, los hosteleros van buscando siempre el kilómetro cero... ...los productos de cercanía... ...y también el desarrollo local... ...y entonces parte de ese crecimiento importante que tenemos... ...pues la incorporación de nuevos productos de sabor a Málaga. Bueno, como los que tenemos hoy aquí, que son maravillosos. Sí, 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 la verdad es que sí, que son... ...bueno, que hablar hay muchísimo... ...y hoy vamos a poder degustar de la mano de Sergio Garrido... ...también productos que ha patrocinado Macro, de sabor a Málaga... ...y bueno, ahora tendréis oportunidad de probarlo. Bueno, sabor a Málaga, también va creciendo mucho... ...la familia de sabor a Málaga cada día se hace más grande... ...y esto es buenísimo. Sí, bueno, sobre todo se está haciendo grande y de calidad... ...que es lo importante, ¿por qué? ...porque nuestros productores, los productores cercanos... ...de kilómetro cero, cada vez hacen un punto de mayor calidad... ...que podrá ser igual, pero no mejor... ...que en otras partes no produzcan los mismos productos... ...por lo tanto, pues cada vez sabor a Málaga está en más sitios... ...gracias a proveedores, grandes distribuidores como Macro... ...pues tenemos la oportunidad de que estos pequeños productores... ...puedan estar en muchos sitios, lo que hace que crezcan... ...y crean economía en la zona que es de lo que se trata. También tenemos los mejores chefs como tenemos hoy aquí. Yo creo que tener a chefs como Sergio Garrido... ...hoy aquí apoyando de la mano de Macro... ...yo creo que es muy importante... ...esos son los primeros concienciados, ¿no? Son nuestros cocineros, nuestros chefs... ...los que deben de intentar, pues ser el referente... ...los prescriptores de los productos locales... ...y después el comensal, que es el primero que tiene que pedir... ...productos de la zona, productos de kilómetro cero... ...porque al final están pidiendo calidad... ...y no a un coste mucho más alto. Eso es muy importante, cada día estamos intentando defender más... ...el producto kilómetro cero... ...y eso aquí lo estamos haciendo mucho... ...y los chefs cada día y la gente que va a comer también... ...intenta que el restaurante en el que va... ...que sea producto kilómetro cero, hay que defender lo nuestro. Y sobre todo porque el turista quiere... ...cuando va a un sitio se desplaza, quiere comerlo autóctono... ...quiere comerlo de la zona, quiere beber el vino de la zona... ...quiere probar el tomate de la zona, el huevo, etcétera, etcétera... ...y yo creo que eso fue una manera también de hacer más exclusivo... ...ese turismo gastronómico... ...en el que tú te puedes comer una sopa perota o un ajo blanco... ...te lo puedes comer aquí, no te lo puedes comer en otro sitio... ...si te lo comes seguramente será muy diferente al que te puedas comer aquí... ...yo creo que al final eso es un plus... ...que al final pues estamos intentando que la gastronomía... ...y lo que es la producción, el sector agroalimentario pues se unan... ...y crean ese nexo que es una cocina de gran nivel. Claro, la cocina que teníamos normalmente en las ventas... ...que era la cocina de nuestras abuelas, de nuestras madres... ...la estamos llevando al más alto nivel, ¿no?... ...esa es la esencia. Sí, como lo hacen muy buenos cocineros, están fusionando... ...lo que sus madres, abuelas les enseñaban... ...pues ellos están sabiendo dar ese toque... ...de, digámoslo, de más de alta cocina o gourmet... ...y están sabiendo pues haciéndolo muy bien... ...y de hecho pues yo creo que... ...la provincia cada vez tiene cocineros de más alto prestigio... ...también tenemos más estrella Michelin, etcétera, etcétera... ...yo creo que al final eso indica algo importante... ...y sobre todo que está aumentando el turismo... ...de las personas, los turistas que vienen aquí... ...y que vienen aquí arrastrados por la gastronomía... ...y eso debe ser también el acicate o la punta... ...para que cuando prueben algo... ...se puedan llevar esos productos de aquí... ...para sus sitios de origen... ...por eso nosotros también a través de Sabor a Málaga... ...estamos asistiendo a ferias internacionales... ...sistimos a Prodespo en Rusia... ...vamos a Nuga, Alemania... ...vamos, este año pasado estuvimos en Sial... ...y vamos a todas las ferias de alimentación... ...importantes agroalimentarias que se hacen en España... ...por ejemplo ahora vamos a Gourmet en Madrid... ...y el año que viene alimentaria... ...porque son vía anual... ...y cada vez con mayor presencia de Sabor a Málaga... ...y con un nivel de ventas cada vez inclusive mayor... ...o el ejemplo de la grande distribuidora... ...Macro que está aumentando su cartera de Pustos a Málaga... ...y que en breve pues daremos noticias... ...más que satisfactorias para Macro y para el sector. Bueno, muchas gracias a los dos... ...muchas gracias a ti. ...hoy tenemos un sueño cumplido... ...y es tener con nosotras a nuestro gran chef... ...Sergio Garrido... ...Sergio, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el cariño que siempre hemos traído... ...de verdad, es un placer y el que reciba tanto cariño... ...te hace de tener siempre esa energía, esas ganas de hacerlo todo. Ganas de hacerlo todo, pero no puedes acudir a todo. Bueno, al final el sabio consejo de un director que fue mío... ...que decía que todo lo que encaje en el papel se puede llevar a cabo, ¿no?... ...al final el secreto es dormir poco y tener una agenda ordenada. Pero tienes muchos proyectos que llevas a cabo y muchos importantes. Bueno, como digo, al final para mí todos son importantes... ...y todo lo que sienta y todo lo que viva... ...y todo lo que le ponga esa pasión, esos son los importantes... ...y da igual que sea estar como ayer mismo en la feria de queso... ...el mejor queso andaluz... ...del cual Málaga salió bastante, bastante beneficiada... ...con muchos quesos premiados... ...hoy estar aquí, pero entre medio y medio... ...hay que estar en el restaurante de los servicios, ¿no?... ...entonces... Es muy importante también defender tu restaurante... ...porque muchas veces incluso nos olvidamos de tu restaurante... ...y vemos todos los eventos y todas las cosas que tú defiendes. No, el restaurante es la base, ¿no?... ...es de donde me gano el pan para mi casa... ...y es donde se ha conseguido todo, la base y donde estoy... ...es gracias al restaurante y gracias a mi equipo, ¿eh?... ...yo no lo olvido... ...pero también tener un equipo fuerte y tener un equipo involucrado... ...y tener un equipo con tantas ganas... ...en la que te hace que hoy puedas estar aquí... ...y cuando llegues ahora a las dos al restaurante... ...esté todo preparado para empezar el servicio. Eres un gran defensor de sabor a Málaga. Es romanticismo... ...creo que si cada uno defendiera... ...eh, lo de su tierra, ¿no?... ...y... ...este año he sido elegido... ...delegado y responsable de Eurotoque Andalucía... ...y Eurotoque tenía esa filosofía, ¿no?... ...de que cada cocinero en su región defendiera su cocina autóctona... ...y su producto, ¿no?... ...entonces son valores inculcados de hace tiempo... ...y hoy en día, pues... ...qué mejor que tener una plataforma como Sabor a Málaga... ...para llevar esto a cabo. Nosotras que venimos de Benavís... ...y tenemos allí nuestra gran escuela de hostelería... ...¿tú qué le dirías a los que se están formando ahora mismo... ...estos futuros cocineros? Primero que tenéis la mejor escuela... ...y tenéis los mejores medios en vuestras manos... ...no lo desaprovechéis... ...eh, ponerle cada minuto de atención... ...de ganas, de empeño... ...porque luego realmente cuando salga la vida te pone a prueba... ...y todo es mucho más duro... ...la escuela es un recuerdo... ...y lo digo que ya hace 21 años de que yo salí de ella... ...que nunca olvida... ...entonces, mantener ese recuerdo, aprovecharlo... ...porque algún día recordaréis esos momentos... ...que estáis viviendo ahora en directo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias.